Abrió la temporada a sala llena, y frente a la multitud tomó un desafío importante, hacer del presidente y recibir, en vivo y en directo, el veredicto del soberano. Con cierta necesidad y urgencia, las primeras previsiones anticipan que se, viene un verano bastante flojo, Fátima Florez abrió la temporada marplatense con una apuesta muy arriesgada, salió al escenario imitando a su novio, el flamante presidente Javier Milei. Nada de medias tintas ni de me la juego hasta ahí. No, ella no nació para ir por poco. Quiere ser primera y para lograrlo tiró toda la carne en el asador. Y con lo cara que está la tira el costillar, vaya que apostó fuerte. Por supuesto que la imitación del primer mandatario incluyó todo, bien al estilo de Fátima. La comediante dijo si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y se calzó zapatos negros, traje gris, la banda presidencial, el bastón de mando y la melenita larga, y bastante desprolija tan característica de su pareja. Cualquier desprevenido hubiera pensado que se trataba del mismísimo líder libertario. Sin dejar detalles librados al azar, FF hizo su aparición con el fondo musical que acompañó tanto la campaña como la asunción de Milei, la canción Panic Show de La Renga, que en su parte más destacada, tanto para los seguidores del grupo como para el flamante presidente, dice hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Por supuesto que la imitación incluyó la voz de Milei, seguramente el mayor desafío para la artista número uno del teatro durante los últimos años. Fátima puso empeño, garra, corazón y sobre todo ese talento inagotable que la convirtió en una de las preferidas de la gente y redondeó una actuación lograda. El espectáculo se llama Fátima 100%, se presenta en el Teatro Roxy, y cuenta con la presencia estelar de Marcelo Polino, quien abandonó su labor como jurado del bailando para instalarse en la feliz. Fátima nunca se emplanteó la posibilidad de dejar de trabajar más allá de ser o no ser la primera dama, una curiosa situación que mereció una no menos curiosa sentencia del cada vez más renombrado pelado Trebuch. El Milei de fantasía enfrentó una prueba de fuego, la reacción de la gente. Cuando Fátima, como hace su novio al terminar cada intervención, gritó viva la libertad carajo, el leimotiv tanto de su carrera a la Casa Rosada como ahora que es gobierno, el soberano dio su veredicto. ¿Qué fue lo que se escuchó y lo que se vio? Que algunos aplaudieron y vivaron, y otros hicieron silencio. Las imágenes hablan por sí solas. Fátima se permitió hacer un chiste con una frase de su novio, ahora, dijo, los peluqueros van a atender gratis porque en mi gobierno el que corta no cobra. No era un momento más del espectáculo, por supuesto. Era el momento de la función. Las primeras medidas del gobierno de Miei aceleraron el ritmo inflacionario, que ya era imparable en la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y anticipan una vida difícil y de sufrimiento para el primer año de gobierno como mínimo, dicho por los propios funcionarios de ya. El anuncio posterior del decretazo generó la primera movilización contraria de la gente. Otro momento clave se dará, dicen, el viernes por la noche, cuando el propio Miei la vaya a ver. Y sí, de alguna manera habrá dos mil en el mismo lugar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.